Yo soy Galileo Florido, coordinador local de Izquierda Unida y considero e invito a la ciudadanía, a los andaluces y andaluzas a participar en esta movilización del próximo 28 de febrero, entre otras porque más que nunca nos sobran razones para la rebeldía y para la movilización social. Primero porque Andalucía tiene que tener muy claro que somos esa mayoría social que compone este estado que se llama España y que tenemos en nuestra mano el poder a través de la movilización para transformar la coyuntura y la situación que nos ha tocado vivir y que es insostenible. Motivos, yo creo que hay casi un millón sesenta mil motivos para ir a esta movilización que son el millón sesenta mil parados y paradas que tenemos en Andalucía. Muchos partidos, muchas organizaciones políticas a lo largo de la historia lo que nos han dicho y lo que han convertido este 28 de febrero ha sido en una movilización lúdico, festiva, que también hay que reivindicar con alegría el sentimiento de ser andaluz o de ser andaluza. Pero por encima de esta situación, en la coyuntura en la que hoy nos encontramos, creemos que es fundamental salir también con rebeldía para exigir la transformación social, la transformación económica, política y social que necesitamos en Andalucía. Creo y os invito a participar para comenzar a exigir una mayor capacidad de legislación, que no es otra cosa más que exigir un régimen fiscal propio. No es de recibo que con nuestros impuestos, con lo que pagamos como trabajadores y trabajadoras y andaluces y andaluzas, estemos pagando deudas, absurdas deudas que no nos corresponden a una banca privada que nos esclaviza, que nos echa a nuestras casas o que a grandes empresas y grandes lobbies empresariales y económicos que nos roban suministros básicos como son la luz, como puede ser el agua o cuestiones fundamentales para nuestra propia existencia. Por tanto, exigir que nuestro dinero nosotros lo gestionemos como andaluces, que digamos a qué es lo que haremos destinar y que pongamos la democracia en la primera línea de fuego, ponerla en la picota. Eso es lo que tenemos que hacer el día 28 de febrero, marcar cuáles son las urgencias, las urgencias cotidianas que tiene este pueblo y conseguir no sólo el gobierno de las instituciones, que también, pero sobre todo el poder, y el poder sólo se consigue a través de la movilización. Así que insisto en invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas andaluzas y andaluzas, fundamentalmente a los nuestros, a esa mayoría social, a la clase obrera, a la movilización ese día 28, a encontrarnos en Sevilla porque somos mayoría y porque sólo así podemos tomarnos el poder y transformar la sociedad.